Edgar Sosa y Jorge Dos Santos son los abogados que hasta este lunes se postularon para el cargo de Fiscal General del Estado, aunque generalmente se presentan unos 60 postulantes, hasta ahora son sólo dos y los que aspiran al cargo tienen tiempo hasta este 29 de marzo. Los requisitos para ser Fiscal General son tener 35 años de edad, 5 años de ejercicio de la profesión, la magistratura o la docencia universitaria en materia jurídica según la Constitución. Una vez que se cierra el plazo, se divulgará el perfil de cada uno y la ciudadanía podrá ver su legajo y si tienen antecedentes negativos. Luego se hará una audiencia pública, el Consejo de la Magistratura elegirá tres y la decisión final queda a cargo del Presidente de la República. Para La Nación, soy Vanessa Cidiero.